Arroyo Pino, La Jeringa, Los Toros y Garavito son algunas de las localidades que volvieron a quedar incomunicadas desde el lunes en la noche, luego de que el camino provisional que construyó el Ministerio de Obras Públicas el domingo volviera a ceder ante las fuerzas de las aguas. Sus moradores insisten en que la respuesta de las autoridades a la situación no han sido las adecuadas. La prioridad de aquí es el muro, eso ayer lo hicieron así mismo y ya miren como está hoy, hoy anuncian un 70% de lluvia, mañana pues está igual, cuando esto pase a caerle atrás el muro, que es lo importante, si no estamos en nada. Estamos en una situación crítica, un campo que no tiene ningún tipo de producimiento, entonces nosotros queremos que el gobierno por lo menos se conduela de nosotros, aunque sea que no haga un camino vecinal para nosotros salir a buscar que comer. Y es que quienes intentan cumplir con las tareas del día a día se ven obligados a poner su vida en riesgo, ya que tienen que cruzar por una zona resbalosa y llena de lodo para poder salir de la localidad. Para poder cruzar tuvimos que pasar por un lodo azar que hay, porque ya el río acabó con las calles que tenía, no tenemos calle ahora, miren el mostivo, como estamos, esperamos que el gobierno pueda ayudarnos. Mientras, de manera provisional y a unos 300 metros del lugar, fue prohibido el paso de los vehículos pesados y livianos por el puente que comunica Los Cacaos y Acambita con San Cristóbal, municipio Cabecera, debido a que la estructura también resultó afectada por las lluvias. Que ha colapsado dos de las bases que soportan la infraestructura. Esto sucedió desde la primera tormenta del día 24, pero con los aguaceros de anoche, el Ministerio de Obras Públicas ha entendido que es pertinente que se cierre hasta tanto sea reparado. Los municipios temen que este pueda desaparecer, ya que entienden que el gobierno los ha olvidado pese a los desastres naturales generados por las lluvias en la demarcación. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.